Música Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video nuevo programa de dobles y triples aquí en Uno Contra Uno hoy tenemos el placer de recibir a Pedro Yanguas ¿Cómo estás Pedro? Hola, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bien, bien, bienvenido, gracias por venir aquí al estudio de Uno Contra Uno mi nombre es Sebastián Adanilla junto a Macarena Aguirre recibimos el programa dobles y triples aquí en UcuPlay siempre con la operación técnica de Leo Margo e Izon Patocco Bueno, bienvenido Pedro, como te decía gracias por estar aquí, no sé si habías venido alguna vez aquí al estudio No, no, nunca vine, agradezco la invitación para poder contar un poquito de mi carrera, mi vida Qué bueno, la verdad que es muy interesante y queremos saber de vos, ¿no? que sos brasileño pero bueno, estás jugando hace varios años aquí en la Argentina y bueno, antes que nada preguntarte ¿cómo te adaptaste a vivir aquí en la Argentina? No, personalmente fue mi primera salida cuando llegué a Bahía Blanca y no fue fácil por nunca haber vivido o sea, en Brasil siempre estuve en São Paulo no es que salía a jugar en otra ciudad de una salía a otro país pero no, creo que ahí me recibieron bien cuando llegué a Bahía había otros brasileños creo que eso ayudó mucho con el idioma bastante y creo que no, no, no fue difícil al principio sí, costó capaz el primer mes, el segundo mes pero en general no porque hay cambios de cultura pero no creo que es algo muy exagerado a punto de de hacerme sentir muy lejos de mi casa siento ya hoy como argentino también ¿sos de tomar mate, por ejemplo? no, eso no eso no lo adoptaste eso todos los compañeros nuevos argentinos que llegan a un equipo me preguntan lo mismo ¿cómo estás hace tanto tiempo y no tomas mate? mirá pero lo probaste y no te gustó no, no me gustó probé y no me gustó igual bebida caliente en general no es mucho lo mío recién hablabas del idioma y qué bueno escucharte, ¿no? hablar tan tan fluidamente nuestro idioma se ve si bien hace muchos años que estás aquí pero la verdad tenés un gran vocabulario y podés desarrollar todas las ideas así, digamos como un argentino más sí, por suerte tuve tiempo para aprender y bueno ya se me hace fácil fácil no pero bueno no me cuesta mucho hablar claro, claro bueno estás en en Platense ¿no? se viene una nueva temporada con el el calamar ¿con qué expectativas? ah primero creo que queremos repetir lo que hicimos la temporada pasada o si no llegar más lejos sabemos que no no es fácil cada año se pone más difícil la liga pero la expectativa es esa si podemos llegar al cuarto de final primero playoffs y después vamos viendo quién nos toca y cómo seguir pero bueno vamos a arrancar así y vamos lleno partido a partido cómo está la pretemporada ya empezaron a entrenar con el equipo se viene el Interligas ¿no? con Platense ¿cómo lo vienen llevando? ¿cómo te estás sintiendo en esta pretemporada? nada bien si bien no estamos de la mejor manera que todavía nos faltan algunos jugadores también tenemos un poco un par de bajas por lesión o Santino uno de los chicos se fue al Mundial S claro el 3x3 los dos americanos todavía no están pero bueno me parece que llegan pronto pero en general bien estamos entrenando bastante y creo que vamos a llegar bien para el arranque de Interligas tuvieron una gran temporada un gran torneo de Interligas en el que fueron finalistas el año pasado me imagino que bueno se va a buscar superar lo que se hizo en la temporada anterior si siempre creo que la cabeza está en eso en superarse después el torneo va a decir si estamos para llegar más lejos o no pero creo que todos que estamos ahí tenemos el compromiso de superar la temporada que hicimos personalmente cada uno y como equipo también bueno y otra vez tenés al Cholo Vásquez como entrenador sabemos que te quiere mucho y bueno mandó un video para equiparadores y triples bueno pedrito sé que vas a estar ahí en doles y triples mandarte un mensaje sabes que te quiero mucho que vivimos un año juntos y creo que la pasamos bien los dos por eso tu renovación que fue la más rápida de todas como te dije el año pasado deseo que tengas un gran año porque la verdad que sos un tipo que te lo mereces sos un buen tipo y sos muy bueno para el grupo y el año pasado demostraste o mejor dicho te demostraste a vos mismo que estás a la altura así que ojalá que este año sea el año que que hagas el click en tu cabeza y que viene que podamos ver en una liga mejor que argentina te mando un abrazo grande un abrazo al programa y nos está bien bueno estaba la palabra del Cholo muchas gracias que que es lo que te pide el Cholo a vos puntualmente en el equipo desde cuando llegué mi mi primera temporada me pedía intensidad defensiva mucho más pero también que vaya tomando confianza en ofensiva que al principio me costaba o nunca fue mi punto más fuerte en mi carrera pero siempre me dio la confianza desde el primer día para tomar decisiones y pide esa intensidad creo que para todo y la manera que es de él y después si te sale bien en la cancha o no es otra cosa pero el principal siempre fue estar siempre al 100% y dejar todo en la cancha se nota que te quiere mucho que te sigue que te da muchas indicaciones pero porque seguramente como decía ahí en el video quiere que en el futuro no muy lejano puedas emigrar a jugar en otro lugar en el exterior por ejemplo sí sí siempre cuando llegué tuvimos buena relación tenemos creo que fue algo que pasó rápido y además afuera de la cancha siempre me ayudó no solo con el básquet pero hablando cosas de la vida y eso muestra el tipo de persona que es él y por eso también creo que hoy en día tenemos esa relación por no solo tener esa relación jugador entrenador y es un gran tipo un gran entrenador me ayudó a crecer espero que yo pueda seguir por ese camino y ojalá llegar a donde lo más lejos que pueda que le podés dar con tu juego a Platense cómo te definirías vos como jugador y creo que defensivamente tendrías que ser uno de los pilares del equipo y adelante también poder liberar a los jugadores que tenemos que tenemos mucho talento en el perímetro y también después me van a llegar la pelota como llegó la temporada pasada y tratar de ser lo más eficiente posible bueno sabés que también tenemos la palabra de Seba Morales hola Maca hola Seba cómo están bueno nada me enteré que iba a estar Pedrito y Anguas por ahí la verdad no se me ocurre ninguna anécdota pero no quería dejar de mandarle un saludo es una gran persona con la que me divierto mucho me gusta mucho molestarlo porque se fastidia bastante pero nada eso me divierto mucho y y repito es una gran persona con un corazón enorme así que nada pedrito un abrazo enorme para vos y Maca y Seba que está muy bien abrazo grande muchas muchas gracias a Seba que ahí contaba que te molesta y que te fastidia un poco todo el día con Seba estamos tirando chistes molestando uno al otro pero no sé ni qué hablar de él si todo el equipo tuviera un capitán como él creo que todo el equipo andaría bien porque es una persona que se preocupa con los jugadores está atento siempre se da cuenta si vos estás medio bajón o medio cansado o algo así trata de preguntar qué está pasando y ayudar así que de él no es eso que tengo que hablar es una gran persona me ayudó mucho junto con el Cholo por eso creo que se llevan también porque son dos clases de personas muy parecidas y también muy distintas de la manera de portarse pero es una gran persona se genera un muy lindo ambiente de trabajo ¿no? mucho compañerismo sí por eso creo que tuvimos terminamos la temporada pasada como terminó creo que la química del grupo no sé la temporada pasada nos juntamos a entrenar el 20 y pico de agosto y el 15 de septiembre estábamos jugando en el Interligas y parecía que ya éramos todos conocidos ya estábamos a más de una temporada juntos pero éramos casi todos jugadores nuevos y se generó esa química y terminó como terminó ¿y en esta pretemporada cómo fue el reencuentro? volver a verse y volver a entrenar juntos para mí lindo fue la primera vez que había pasado eso o sea como profesional de renovar en un equipo y bueno Platencia también pudimos renovar creo que cinco contando conmigo más el cuerpo técnico preparador físico todos y creo que está bien eso para seguir con el proyecto y es siempre lindo reencontrar a la persona donde la pasaste bien así que estuvo muy bien mirá vos que interesante no sabíamos ese dato que la primera vez que te pasa como profesional de renovar o continuar ¿no? en el equipo y ya ver a muchas caras conocidas sí había pasado en San Martín pero en San Martín yo llegué al final claro o sea no cuento porque no fue una temporada yo llegué para los playoffs y renové pero estar una temporada interna de renovar fue la primera vez en Platencia mirá vos que que bueno lo que contás y bueno toda una una experiencia ¿no? volver a a reencontrarse y bueno y compartir momentos ¿no? en el grupo él decía que también tanto el Cholo como Seba Morales decían que sos muy importante para el grupo ¿por qué? nada creo que por eso por tratar de respetar siempre los compañeros y de crear una relación afuera con todos no sé si todos terminan siendo amigos pero hay que tener un buen grupo para tener esa química y creo que por más que mi personalidad sea un poco más tímido yo de alguna manera pueda ayudar el grupo con otra faceta ¿ah sí? ¿sos tímido? y en general a principio sí después con el tiempo capaz me suelto un poquito te vas soltando un poquito bueno bueno y acá ¿cómo te estás sintiendo en el programa? nada un poquito tímido pero bueno como hablo un poquito de mi vida más fácil sí buenísimo bueno bueno ya que está vamos a a preguntarte ¿no? sobre tu vida sabes que acá en dobles y triples por Buku Play siempre nos gusta saber un poco más allá ¿no? de tu vida cómo empezaste a jugar en dónde y bueno contanos un poco un poco la historia bueno yo no fui por el básquet el básquet vino vino por mí ah sí mirá sí es una historia buena yo un día salí o sea yo arranqué a los 14 y siempre ya era alto sí siempre antes me decían no tenés que hacer un deporte jugar el bode el básquet y yo nunca lo tomaba bien tomaba como que me están cargando por la altura nunca leí mucha bola me gustaba el fútbol claro ah mirá encima jugaba bien pero bueno empecé a crecer mucho y ya se fue perdiendo un poquito mirá vos ¿de qué jugabas al fútbol? yo jugaba el fútbol de 5 ajá y jugaba de pivote también ah mirá era más grandote así me ponía de espalda el fútbol de salón de salón ah claro el pivote que está ahí en el medio siempre en el área era más grandote sí claro pateaba bien me ponía ahí para girar sí y patear y bueno un día salí con mi papá a comer encima eso ya era raro porque mi papá vivía en otra ciudad y justo un fin de fue a donde vivía yo y salí a comer con él y viene un un hombre que yo no sabía quién era sí y me habló vos jugás al básquet no sé qué y yo dije que no y bueno se fue y pasó como unos 5 minutos yo estaba ya sentado con mi papá comiendo y pidió permiso ahí para sentarse y hablar y al final el hombre era hermano de Leandrinho ajá era el representante de Leandrinho mira a vos y y bueno al principio no no le creímos mucho porque bueno era una situación claro pero bueno mostró fotos no sé qué y y ahí me dijo que yo tenía que jugar que yo era alto y que me conseguía llevar a los clubes que algunos clubes me iba a agarrar por más que no no sabía nada nada de básquet claro claro y bueno ahí arrancó él un par de veces fue a mi casa para enseñarme lo básico sí y después me mandó a un par de clubes y ahí ya estuve medio encaminado tenías 14 años ¿no? me decías más o menos sí cuando me encontró ¿cuánto medías? creo que por ahí no había 1.28 mirá vos wow claro y y y era verdad que nunca habías tocado una pelota de básquet no ya en la escuela pero muy claro muy 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 mirá vos qué interesante qué linda historia bueno y cómo cómo siguió cómo siguió la historia ¿no? te llevó el hermano de Leandriño y de ahí fui a creo que tres o cuatro clubes a probarme y uno de ellos quedó conmigo que es paulistano sí y bueno hice toda mi formación ahí hasta Bahía estuve en paulistano creo que fueron quince seis siete cinco seis años ajá y cómo fue empezar a jugar a los catorce años ya de grande ¿no? y con con mucho fútbol encima ¿no? pero tuviste que cambiar un poco la forma de entrenar o me imagino que te habrán enseñado todos los fundamentos y lo bueno de que antes yo ya hacía deporte y que ya por más que era alto ya tenía no me costó la parte no tuvieron que enseñarme del cero claro tipo a correr no, sí, obvio obvio o sea ya hacía deporte entonces ese estuvo bueno ya pude arrancar directamente con el básquet ajá pero desde que llegué al club siempre me ponía con los de arriba claro para como recuperar el tiempo entonces siempre jugué catorce, quince por más que no sabía jugar me ponía a entrenar con los más grandes siempre jugué quince, dieciséis dieciséis diecisiete y por ahí fue y fue difícil al principio porque a los catorce en equipo encima del equipo que jugaba es uno de los principales de formación claro ahí los chicos ya sabían jugar y yo no sabía nada es como que siempre estaba por atrás y tenía que ir recuperando pero también creo que fue fue bueno porque como dije yo pude entrenar con los de arriba y fui sumando bastante experiencia en menos tiempo ¿y qué fue lo que más te costó aprender del básquet? pregunta difícil y tirar hasta hoy hasta hoy me cuesta tirar al ar mirá el tiro el tiro cuando en general digamos la mayoría que empieza a jugar empieza con el tiro ¿no? pero mirá vos que bueno entonces ahora hasta el día de hoy lo seguís trabajando al tiro sí intento pero todavía me cuesta ojalá pueda lograrlo en algún momento bien bien buenísimo pero qué linda historia pero un poco también digamos cuando pasaste del fútbol al básquet ya medías 1.98 como me decías pero yo creo que si seguías en el fútbol también podías haber llegado lejos más allá de la altura ¿o no? y difícil o vos decís que no y con 2.08 difícil ¿no? vos decís que no no hubieras podido jugar en el fútbol de salón no profesional no ¿no? mirá igual jugaba bien pero no sé si a ese nivel y con la altura también mirá vos ¿y en el fútbol de 11 quizás? no la altura claro ¿y pensabas que ibas a crecer tanto? no por eso con eso del básquet y el boli al principio cuando era más chico nunca daba boda era como era más alto y pensaba no en algún momento se frena y quedo ahí porque mi familia en general para el promedio es alta pero yo soy el único que estoy arriba de los 2 metros así que nunca hubiera imaginado que ibas a crecer tanto claro medís 2 metros 0.9 ¿no? 0.9 si el otro día escuchábamos en el programa de nuestro amigo Santiago Ortega Latinoamérica aquí por Ucuplay también que bueno vos le aclarabas cuánto cuánto medías y la verdad que muy interesante la verdad muy linda esa historia y bueno contanos cómo fue que desde Paulistano viniste a Bahía Blanca bueno me llegó la oferta yo tenía un representante y bueno él ya tenía a jugadores de Brasil en Bahía tenía a Cayo que jugó bien en la liga creo que se acuerdan Cayo Pacheco Cayo Pacheco y tenía dos más y bueno fue una oportunidad que me apareció porque acá hay Liga de Desarrollo allá también pero en mi época la Liga de Desarrollo era hasta los 20 y yo ya ya estaba por o sea era o irse al profesional o se termina claro sí no había más categorías sí 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 y yo ya entrenaba con el equipo mayor pero no era como que no no veía que iba a tener oportunidad claro y bueno me apareció eso de Bahía y al principio era Liga de Desarrollo antes era hasta los 23 no sé cómo está hoy creo que es 21 sí y bueno vine por esa oportunidad porque sabía que acá iba a sumar minutos en Liga de Desarrollo y también acá tuve la suerte que cuando llegué a Bahía en mi primer temporada ya pude sumar minutos a los 20 años que no me imaginaba en la Liga sabes que también para acordar esa época tenemos la palabra del entrenador Martín Luis hola qué tal cómo están espero que muy bien bueno me encargaron Pedro un saludo y una anécdota y voy a arrancar por la anécdota en primer lugar siempre recuerdo cuando entraste en el Casanova acá en Bahía Blanca con tus dos metros y tantos junto con tu grupo de compañeros que llegaban muy ilusionados de de Brasil y me acuerdo bueno haber arrancado con esta especie de tutoría y de entrenamiento personalizado con todos ustedes y uno de los recuerdos que tengo es que bueno lógicamente ustedes venían con muchas ganas de aprender muchas herramientas que hoy son súper útiles para diferentes tipos de posiciones en el juego pero bueno había una testarudez con el tema de poder comprender la importancia de las prioridades en relación a lo que te iban a pedir y siempre tengo el recuerdo de cómo yo intentaba insistir con que a vos te iban a pedir el día de mañana que cortines a todo el mundo que agarres rebotes y que defiendas y vos en tu buena idea de querer sumar herramientas que siempre tuviste a veces tenías esas prioridades cambiadas y querías tirar de tres puntos o querías driblar el balón todas cosas que son súper útiles para la posición pero que bueno sabemos muy bien y creo que vos te enteraste con el correr del tiempo que se piden otras ¿no? y bueno siempre tengo ese recuerdo en forma de anécdota y que tiene que ver con el proceso que vos viviste acá esto de estar todo el tiempo en ese tira y afloje y charlas y videos y muestras de bueno de lo que te está pasando hoy y que lo haces muy bien ¿no? de tus funciones que te permiten ser efectivo práctico a la hora de jugar pero bueno hubo un tira y afloje complicado en ese momento esa es la primera anécdota y recuerdo que tengo muy claro y el segundo es la cantidad de comida que ingerían bueno una cosa increíble vos y tu amigo Tomás Chapero yo no podía creer la cantidad de platos y platos que comían pero bueno hay que llenar esos dos metros y tantos que tienen así que tengo la verdad que tengo los mejores recuerdos de todos ustedes he intentado siempre ayudarte y colaborar con todo lo que necesitaba siempre hemos tenido una devolución de parte de ustedes que ha sido súper constructiva y amorosa y me encanta verte hoy en el lugar en el cual estás participando de una liga súper competitiva muy difícil disfrutándolo y buscando otro camino que bueno que es algo que vos siempre tuviste muy bien claro desde que llegaste a Bahía Blanca te mando un fuerte saludo te mando un gran abrazo sabes que siempre estoy ahí pendiente de tus acciones y bueno ojalá que lo que venga sea lo mejor saludos a todos por ahí chau chau bueno muchas gracias a Martín muy muy linda anécdota así que te pedía cortinas rebotes cuando a vos en realidad te gustaba al principio tirar o driblear capaz un poquito exagerado pero al principio cuando llegué en libertad yo yo pensaba en anotar y quizás no era quizás no era lo que me iba a tocar lo que toca ahora en el futuro claro y bueno me ayudó un montón como hijo siempre estaba en esa relación de no sé como dijo él de tirar y como tirar la cuerda y yo como peleando pero no pero no me ayudó mucho me enseñó todo eso me mostraba vídeos de los grandes no sé de Tabárez de Real Madrid y me decía bueno Tabárez hace eso no puede ser que vos hay que ser altruista un tipo de 220 está haciendo eso para el equipo vos también tenés que hacer de la manera que podés te tuvo que convencer un poco del trabajo que había que hacer le costó un poquito pero bueno creo que ahora ya entendí más o menos mi rol y pero además afuera de la cancha también hoy tenemos relación ya salí de Bahía hace 3-4 años él está en Angola y seguimos hablando él cuando está por acá nos vemos hacemos algo así que tenemos linda relación y hay lindos recuerdos con él ¿qué otros referentes tenías o tenés dentro del básquet así como nombraste a Tabárez ¿no? a tu compadre y sí él me mostraba mucho a Tabárez me gustaba mirar en su momento por Iger también sí todos de Europa todos de Europa que más o menos NBA no es muy distinto el juego claro así que él trataba de mostrar los grandes y ese había un video que él tenía una carpeta que decía el sacrificio de los grandes que era más grande haciendo todas esas tareas que a nadie le gusta claro claro ¿y qué jugadores te gusta ver jugar? Tabárez por Iger por ejemplo de NBA me gusta Goer por cómo defiende claro muchos dicen que no defiende pero que para mí sí bueno Shokin me gusta mirar pero no es un espejo porque hay mucha diferencia y esto me gusta también Durán Lebron James claro dos más clásicos también ¿y sos de seguir también en el básquetbol brasileño? Brasil sí miro bastante ¿y qué jugadores te gustan de Brasil? de Brasil de 5 me gusta paraños que juegan en Minas terminó como el rebotero de la liga de base uno que está en Flamengo ahora Alexei Borges hay mucho mucho talento ¿no? en Brasil mucha tradición y bueno preguntarte un poco eso ¿cómo fue venir de un país con tanta tradición como Brasil a jugar aquí a la Argentina y bueno quedarte por muchos años para mí normal venir para Argentina para mí como yo conté fue una oportunidad o sea si no si no hubiera salido de Brasil no sé si hoy estaría todavía jugando al básquet ¿ah no? ¿por qué? porque como dije a los 20 allá se termina o sea ponerle los chicos capaz no tienen tanta oportunidad arrancar a jugar si no si sos bastante talentoso si arranca temprano pero no sé estaría como 2-3 años entrenando jugando poco y no no sé si estaría muy cómodo digamos que el paso por aquí por la Argentina y por Bahía Blanca sobre todo te ayudó a mejorar mucho ¿no? encima porque en Bahía capaz no jugaba tanto en la liga jugaba no sé 5-6 minutos pero había Liga Desarrollo al día anterior y jugaba 30 no es que estaba parado solo entrenando que creo que hizo la diferencia en mi carrera pudiste sumar mucho rodaje minutos claro muchos minutos eso hizo mucha diferencia ¿y crees que en algún momento irás a jugar a Brasil o no sabes te gustaría? sí me gustaría pero bueno pasan cosas al principio cuando yo firmé con Platencia la primera temporada yo había pensado ya había jugado bien en Uruguay en San Martín quería haber hecho mejor las cosas y me salía cosa de Brasil pero ningún equipo que me llamaba mucho la atención y bueno firmé con Platencia y había pensado no ese año voy a jugar bien para mostrarme y volver a Brasil y bueno pasó la parte que jugué bien y tuve ofertas pero bueno como la pasé bien en Platencia y tuvimos un gran año es como que cambió un poquito la cosa y terminé renovando acá así que sí tengo ganas de ir a jugar a Brasil pero pueden pasar cosas claro por supuesto sí bueno también antes en el video el entrenador Martín nombraba a Tomás Chapero y bueno tenemos su video también hola Pedro ¿cómo estás? ¿todo bien? nada pasaba por acá para mandarte un saludo muy pero muy grande me han pedido que recuerda alguna historia nuestra tenemos millones nos hemos cagado de risa hemos compartido mucho tiempo juntos sobre todo porque vivimos como tres años juntos así que nada me acuerdo una vez en Stomba ¿te acordás? que vivíamos a la vuelta de la casa de nuestro entrenador principal que era Cepo la verdad es que le gritaste un par de cosas que te sumaste por la ventana viste que justo nuestro balcón daba a su departamento y nada le gritaste un par de cosas la verdad que me acuerdo de eso y me causa mucha gracia me divierte y nada y así como eso recuerdo tenemos millones pero nada yo solamente estaba acá para mandarte un saludo muy grande para desearte lo mejor de la temporada para que nos sigamos viendo como ya lo hicimos la semana pasada y nada desearte lo mejor y que nos crucemos la cancha y compitamos juntos así que nada te pongo un abrazo muy pero muy grande seguramente te acordás de alguna que otra nota así que si la tenés contada abrazo enorme a todos y nada saludos muchas gracias a Tommy por el video así que bueno compartían departamento ¿no? si cuando llegué a Bahía me pusieron con él así que mucho de mi español fue practicando con él en el día a día con él y bueno vivimos dos años y medio juntos porque al principio vivíamos en un departamento después fuimos todos al lado y pedimos para seguir viviendo juntos ahí en las habitaciones que habían también tenemos muy linda relación a esa historia de Cepo que no voy a contar lo que decía porque capaz no son palabras más lindas pero bueno eran cosas de pibes tenía 20 años para pasar el tiempo no más y bueno tenemos lindos recuerdos ¿y cómo fue enfrentarlo en los últimos playoff en esa serie tan difícil entre platense y obras ¿no? a un amigo en una serie tan física aparte no fue lindo creo que siempre es bueno competir y competir con gente que arrancó con vos los primeros pasos es más lindo porque saber que todos llegaron ahí en el mismo nivel o hasta más y cuando me enteré que él venía ahora me puse bastante contento y después encima ya no tocó la serie pero fue muy lindo siempre que juego con algún chico que sea mi amigo creo que es una experiencia muy linda ¿es verdad que comían mucho los dos? yo sí igual Tommy más ¿ah sí? había veces que yo dejaba comida y le seguía comiendo qué bien qué comida te gusta comer de todo o tenés algunas preferidas no de todo sí como pero bueno acá de Argentina hay las preferidas bueno el asado de la clásica no tomás mate pero comes asado bien como asado sí empanadas también quizás no como tanto como me gustaría pero también me gusta bastante y la milanesa también que en Brasil no hay tanto costumbre pero acá se come bastante qué suerte qué suerte son privilegiados que pueden comer y mantenerse flacos vos y Tommy la verdad qué bueno sabés que también tenemos el video de José Pizani hola Pedro cómo estás bueno quería aprovechar esta oportunidad para mandarte un saludo un abrazo muy grande que tanto yo como mucha gente que te tiene mucho cariño y mucho aprecio estamos muy contentos con tu presente en la Liga Nacional y que que sigas creciendo como jugador y como persona y me pidieron que cuente una anécdota y la verdad que me acordé de una anécdota en Buenos Aires estábamos con con Bahía Basket y te veo salir del hotel con Gaby Nováez ¿sí? así que se notaba que salían del hotel porque eran dos metros once dos metros nueve saliendo del hotel y al rato los veo entrar de nuevo y con como con las manos en la campera y como que guardaban algo escondían algo y me acuerdo que los llamé y les pregunté qué eran y me mostraron que llevaban chocolates porque en ese momento estaba la dieta del equipo que a ustedes les costaba mucho cumplir esos son los chocolates me acuerdo que a la mañana cuando estaba el desayuno daban vuelta vos y Gaby por el desayunador de los hoteles hasta cuando se podían llevar alguna media luna a la escondida para no poder cumplir con la dieta que tanto les contaba y con tanto sacrificio después la peor nación así que quería mandarte este saludo y un abrazo muy grande bueno hay otra anécdota relacionada a la comida es difícil cuando cuando no no se puede comer algo que te gusta si encima él dijo que había la dieta del equipo que habíamos arrancado claro y al principio sí costó porque ponerle yo Tommy Gaby Nováez también que era el otro chico de Brasil comíamos mucho porque antes hacíamos otra dieta porque éramos flaquitos y queríamos crecer un poquito comíamos mucho y el equipo cambió la dieta como no tenía más desayuno el desayuno era solo fruta así que normalmente las primeras semanas nos costaba porque nos levantábamos y estábamos con mucho hambre ¿y qué pasa en una situación así? ¿los retan o no pasa nada? no algunos o sea José entendía un poco más pero si era alguno Pepe cuando viajaba con nosotros ya era bastante más complicado ¿cómo fue compartir momentos con Pepe Sánchez? la verdad que bastante diferente es una persona especial tiene mucha experiencia al principio cuando yo vine yo sabía más o menos quién era pero costaba entender quién era de verdad por la grandeza de todo que logró en su carrera claro pero pude aprender mucho me cambió la mentalidad que antes yo no tenía de Brasil porque yo jugaba el básquet en Brasil pero no tenía idea de qué era ser un profesional del básquet en los hábitos afuera de la cancha principalmente y también la mentalidad de entrenar todo por el sistema Bahía básquet y bueno sistema Pepe Sánchez porque él le estaba amando de todo pero fue linda la experiencia con Pepe la pasé bien me enseñó muchas cosas y también tengo lindos recuerdos con él en Bahía así que aprendiste por sobre todas las cosas el profesionalismo con Pepe sí eso de comer bueno al principio pensaba que era medio pesado porque todavía era chico no entendía porque no estaban cargando con la comida o con no sé qué pero hoy en día se nota la diferencia y que yo pude mejorar en mi juego y en otras cosas por todo lo que me enseñó él sea dentro de la cancha o los hábitos afuera de dormir comer descansar entrenar todo eso que está en nuestro día a día y cómo se vive el básquet ¿no? en Bahía Blanca nada muy diferente la verdad que yo soy de San Pablo que es una ciudad grande y cuando llegué a Bahía me entero que hay torneo local que hay dos divisiones hay 10 11 12 equipos en cada división que la gente va a mirar los partidos encima a nosotros nos tocó jugar el torneo local y nos puteaban mucho la verdad la gente era muy fanática de todos los equipos pero también fue linda experiencia estar en Bahía y por cómo vive la gente el básquet totalmente distinto de lo que estaba acostumbrado aquí se reía Leo Marcos de la operación técnica que es de Bahía Blanca y bueno le dicen justamente la capital del básquetbol capital del básquetbol sí porque por toda toda historia esa pasión la historia los jugadores que han salido de ahí y cómo la gente vive el básquet vive el básquet sí muy distinto y bueno qué recordás de tu paso por San Martín de Corrientes San Martín también fue linda experiencia la ciudad me gustó mucho me gusta el calor capaz no tanto como en Corrientes pero pude aprender mucho estuve con Bader que es un gran entrenador prácticamente me enseñó muchas cosas capaz yo llegué mi primer año a jugar playoff que no jugué mucho y ahí renové quizás en lo deportivo no fue el resultado que esperábamos porque no clasificaban playoff y teníamos equipo para eso pero creo que fue una linda experiencia como dije pude aprender un montón prácticamente también ya fue la temporada que empecé a sumar minutos en una liga importante y también fue una etapa muy linda que yo disfruté bastante ¿y cómo ves a la liga nacional? en cuanto a infraestructura a nivel de juego ¿qué te parece? hoy en día vivo muy pareja la estructura también creo que va mejorando con los pasos de los años y bueno a mí me gusta por algo sigo acá creo que bastante competitiva siempre hay capaz hay siempre creo que ese año no pero los otros hay siempre como dos tres que están ahí para pelear el título dos tres para el descenso y después ya hay como catorce quince equipos que están puede salir quinto décimo creo que en esta mitad de tabla ahí esto de equipo 12, 13, 14 equipos es muy pareja sí nosotros amamos a la liga nacional pero bueno nos interesaba un poco la visión tuya que venís desde Brasil y bueno conocer un poco cómo se ve desde afuera y cómo la ves vos ahora que estás adentro sí para mí el cambio principal de Brasil y acá el torneo termina siendo más competitivo por tener más equipo que ni están peleando el descenso o ni son candidatos pero puedes sorprender pero hay muchos partidos parejos o vas a jugar con un equipo que perdió no sé tres, cuatro y perdés igual claro venís ganando cuatro o cinco el otro pierde cuatro o cinco llegas a perder hay esa el día a día te exige estar así un por ciento todo el tiempo sí esa paridad es la que te hace apasionante y que como decías cualquiera da la sensación de que cualquiera le puede ganar a cualquiera sí eso creo que a mí me gusta ver partidos así claro no solo del básquet de otro deporte pero no me gusta cuando hay mucha diferencia porque como que se pone aburrido sí claro sos de mirar mucho básquet y también otros deportes por tele sí el fútbol me gusta no miro miro partidos de mi equipo no es que también estoy mirando todo el tiempo ¿cuál es tu equipo? yo soy de San Pablo de San Pablo de San Pablo ayer perdimos pero bueno cosas que pasan y nada me gusta el fútbol y el básquet también claro ¿y básquet ves de todos lados o de algún lugar por ejemplo más NBA más Europa? nada en NBA la verdad no miro mucho Euroliga trato de seguir cuando puedo pero me gusta mirar más acá no sé cuando nos toca jugar con algún equipo trato de mirar si hay algún partido antes en la semana del equipo que vamos a jugar en contra trato de mirar sí me gusta seguir de Brasil para saber cómo está el nivel como están jugando dos chicos que compartí inferiores y más allá de esa paridad que decías ¿qué otras diferencias ves entre la liga brasileña y la liga nacional? acá es como más el nivel táctico es más alto y en Brasil físicamente creo que la liga está por arriba claro sea por tamaño o por fuerza porque allá somos mucha más gente y físicamente más alto o sea como yo claro hay mucho todo equipo principalmente esa diferencia la más clara es que acá se busca extranjero 4 o 5 en general sí o sí y allá puedes ver que los equipos de Brasil están buscando perimetrales de acá así que creo que eso marca porque hay mucha gente alta ¿no? sí ¿qué pensás respecto de la selección brasileña? ¿crees que podés tener tu oportunidad pronto o cómo lo ves? y es un lugar difícil de llegar hay mucha competencia pero bueno trato de pensar que puedo llegar si bueno en algún momento se da me voy a poner muy contento pero si no no llego también no creo que algo que sería una frustración porque sé que es un lugar claro hay muchos jugadores hay muchos jugadores y del momento creo que muy bien llegamos a las olimpiadas llegamos más lejos de lo que imaginábamos en general porque la verdad que hoy en día la inversión en el basque en Brasil es muy baja ¿ah sí? sí debería ser mejor pero bueno pero bueno creo que es eso sí quiero llegar pero trato de no meter mucho eso en mi cabeza a punto de que sea claro una frustración bueno Pedro ¿cómo lo estás pasando? muy bien viene pasando rápido el programa a pesar de que nos contabas que eras tímido pero bueno no se notó hasta aquí así que bueno es momento de hacer una pausa y seguimos aquí en dobles y triples por UQ Play ¿no? y no se notó no se notó ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás, Maca? Todo bien. ¿Cómo estás, Pedro? Todo bien. ¿Cómo vos? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, quiero que me cuentes un poco sobre tu mamá. Mi mamá, bueno, fue la primera que cuando apareció la oportunidad de jugar al básquet, me apoyó y me dio la mano para ir a probarme, porque, como conté, yo no sabía nada, no sabía cómo iba a terminar todo eso. Y en mi primer año, ella trabajaba en una empresa con la hermana, que es mi tía, y medio que ella hizo un acuerdo con mi tía, mi primer año, ella me llevaba a los entrenamientos como para motivarme así, porque era lejos. Y bueno, eso creo que fue la muestra del apoyo y mucho de lo que soy hoy en el básquet también pasa por ella. y creo que eso, yo estoy donde estoy por ella. ¿Y qué se siente cuando viene a verte en algún partido? Nada, es lindo, porque yo, la gran parte de mi carrera, estuve afuera. Jugué una temporada en Brasil, pero en la pandemia, donde no se podía ir la gente a mirar. Así que, no solo cuando viene mi mamá, cuando viene algún amigo o otro familiar, es una linda experiencia, porque yo no la vivo todo el tiempo, capaz como algún chico que juega acá en Buenos Aires, o alguno que juega en su ciudad, que está mal acostumbrado. Así que, para mí siempre es una motivación que venga alguien a verme. Bueno, sabes que tenemos el video de tu mamá. Buenas tardes, yo vengo aquí a dar un depoimento a respecto de mi hijo Pedro Llanguas. Primeramente, me gustaría agradecer a todos los times de Argentina que siempre recibieron y acolheron Pedro de una forma muy amistosa y cariñosa. Un momento que destacó de Jogos sería la temporada de janeiro de 2024, donde yo estuve ahí, porque yo estaba de férias aquí en Brasil, y yo tuve el placer de presenciar dos Jogos de Pedro. Siendo que en uno de estos Jogos, el Pedro no estaba bien físicamente, él tenía tenido febre durante la noche. Mesmo así, él entró en juego y fue una partida bien acirrada. Y en los últimos segundos, para finalizar la partida, la bola cayó en la mano del Pedro y el Pedro incestó esta bola, dando la victoria de un punto para el Platense. También vengo aquí a desejar a todos ustedes del equipo, una buena temporada de 2024 y 2025. Bueno, ahí estaba la palabra de Renata contando una anécdota. Se entendía bastante, ¿no? Cuando un día estabas lesionado y habías tenido fiebre. ¿Y qué pasó? Fue el partido que tuvimos con Peñarol en la cancha de Platense, que ganamos por uno. Yo no entrené tres días antes del partido porque tenía fiebre, me sentía mal. Ella vino a estar una semana, no pude llevarla a conocer mucho porque me quedaba en mi casa. Claro. El día del partido hice una prueba de COVID medio negativa. Ajá. Yo fui al partido, pero al principio no fui a jugarlo. Fui como para mirar. Y ahí me dijo el Cholo, ah, pero te necesitamos. El médico te va a dar algo para tomar y, no sé, entras a calentar y si te sentís bien antes del partido, me decís y te pongo lo que sea necesario. Sí, sí. Y bueno, arrancamos. Yo, nosotros llegamos como una hora y media antes. Yo salía al calentamiento en la última, cuando volvemos del vestuario, los últimos 15 minutos nos vamos. Sí. Y bueno, ahí empecé a calentar, me sentí mejor. Y bueno, pasó eso, que fue un partido que yo jugué bien y quedó un poco marcado porque nosotros íbamos uno arriba y Peñarol tenía la última bola y yo hicimos cambio en la defensa. Yo me quedé con el extranjero, que era Barlow. Sí. Y él fue a hacer una bandeja y yo terminó tapando. Claro, claro. Y cómo se termina el tiempo y encima era una bandeja clarita que sí o sí la metía. Y adentro, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que a mi mamá, a mí también me marcó por todo lo que había pasado antes. Y además, de cómo terminó ser la última pelota, haber ganado. Qué emoción. Y estaba tu mamá ahí, aparte, ¿no? Con o sin mi mamá ya sería. Claro. Pero con ella ahí creo que más, más marcante. ¿Cómo es un día con ella allá en Brasil? La verdad es que cuando estamos ahí no nos vemos mucho en el día a día porque yo estoy de vacaciones, pero ella no. Nos vemos como a la noche y ella llega cansada. Pero bueno, los fines que ahí sí veo más, siempre tratamos de hacer algo, salir a comer o compartir algún momento y también disfrutar un poquito porque no nos vemos siempre. ¿Se extraña mucho a tu mamá, a la familia, a los amigos? Sí, extraño, pero es como que siempre, cuando elegí que quería seguir el básquet ya sabía que era ese el camino. Nunca dejó de extrañar, pero ya sé que es algo que todos nosotros que tenemos esa vida pasamos y que para mí es un poquito más normal. Lo tengo aceptado, por más que sí, extraño bastante. Y creo que es eso. ¿Qué te gusta hacer aquí en la Argentina en los tiempos libres, más allá del básquet? ¿Tenés hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Y al principio salí bastante a conocer los que había acá por Buenos Aires, el obelisco, los parques que están lindos, en el verano se pone mucho más. Hoy en día que ya conozco capaz no salgo tanto, pero sí me gusta bastante salir a comer, a conocer lugares nuevos. Sí, sí, sí. La noche de Buenos Aires. Y beso otro, sí. Dicen que es muy linda. Dicen que sí. He escuchado que sí. Así que bueno, Pedro, la verdad, un lujo haberte tenido. Bueno, te vamos a regalar la remera de dobles y triples. Muchísimas gracias. Esperemos que te guste. Y bueno, para ir cerrando, preguntarte con qué soñas tanto a nivel profesional como en lo personal. ¿Cuáles son tus sueños? Mi sueño en el básquet es seguir progresando cada vez más. En algún momento salir campeón, donde sea que yo sea acá o en Brasil. Mientras se pone la remera de dobles y triples. Tremendo, impresionante. Gracias, Pedro. Para mí además tener ese compromiso personal y cuando se termine todo eso, saber que yo pude llegar a lo más lejos que la persona, Pedro, como jugador, podía llegar. ¿Y a dónde te gustaría llegar o a dónde crees que podés llegar? Sí, me gustaría en algún momento volver a Brasil y hacerme un nombre importante. Y la otra opción sería irme a Europa, a alguna liga que esté buena. Sí, sí. Tengo planes, estoy viendo el tema visa. ¿Cómo estás con los papeles? Eso te iba a decir. Para mí es fácil porque mi tía ya hizo, así que ella tiene, no sé, 70% de la documentación. Perfecto. Yo ya estoy en el proceso de traducción porque la mía es lituania. No es tan fácil conseguir gente que traduzca del portugués para el otro idioma. Y bueno, veré si se puede dar. Tampoco es que yo aceptaría. Pasa que en Europa hay buenas ligas, pero también hay ligas menores. Creo que tomaría una oferta de una liga buena. No iría para cualquier país o cualquier liga para decir que estuve en Europa. No tengo esa idea. Pero es lo que proyecto, o irme a Brasil y hacerme un nombre y obtener una oportunidad en Europa. O quizás también seguir acá. Como conté antes, cuando llegué a Platín se pensaba una cosa y en un año cambió totalmente lo que había planificado. ¿Tenés raíces lituanas? Sí. ¿Tenés familiares? El padre... Sí, el abuelo de mi mamá. Son de ahí y fueron a vivir en Brasil. Mirá vos, un país también muy basquetbolista. Por eso la altura, creo que vino de alguien de ahí. Mirá vos, ¿y conoces o no? No, mi abuelo murió temprano. ¿Pero viajaste a Lituania alguna vez? No, nunca fui. Tengo ganas de conocer. Claro, claro. Mirá vos. Bueno, Pedro, un lujo la verdad tenerte. Te deseamos lo mejor. Ya nos vamos a ver en todas las canchas de acá de la Liga Nacional. Ojalá se cumplan todos esos deseos y sigas progresando con tu carrera, con tu imponente altura. Medís dos metros nueve y la verdad que, bueno, tenés todo un futuro por delante en tu carrera. Así que te deseamos lo mejor. No, muchísimas gracias. Agradezco la oportunidad de contar un poquito de mi vida y de todo que me tocó hasta ahora. Y ojalá que sea una buena temporada para mí, para el club y también para que la Liga siga creciendo, que al final termina siendo lindo para todos los que están involucrados. Bueno, momento de poner punto final de este programa con Pedro Llanguas. Agradecemos al equipo de prensa de Platense, Arturo Puig y Nacho Ruggeri. También a Leo Margo y Son Patoco, Fabián Pérez y toda la gran familia de uno contra uno. Y bueno, les mandamos a nuestros seguidores y seguidoras un saludo. Un choque los cinco y un puñito después de convertir muchos dobles y triples en algún partido, en algún entrenamiento, como hacía Pedro Llanguas de no tan chico, porque jugaba al fútbol, ¿no? Ahí de pivot, pero que luego a partir de los 14 empezó a jugar allí en San Pablo. Y bueno, como hacemos todos los que amamos este hermoso deporte. Así que nos esperemos el próximo viernes en un nuevo programa de dobles y triples aquí en UQ Play. Gracias. 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 Gracias.